Tú no metes cabras a la mambiche Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara el que no fuma Ando con adidas veloces como puma El undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prende el pack para que me muse Tú no metes cabras, tú no luces No sé Mercedes, es que lo conducen Dime que son de estos, tengo un yo en la que las use Y te el delay Y si no te ponchamos, te damos doble pay No existe el replay Son Miami sin Lebron y Wade Nos vamos a switchen Aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Tu beba loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en los bleachers Yeah Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche Y si te me enfocas, nos vamos a switch Me tiró tu infeliz ¿Será que se apuntó tu aprendiz? A las clases de John Franky Ruiz Suenan los timbales, tu sangre en el tapiz Te escribí en el simpis Celebramos en París Me la clavo si es modelo o actriz Ando con los beaters locos dentro de los tiroaquis Siempre andamos mosca Esto es guerrilla, no es dosca Es lo mismo que mencioné al diablo A que yo lo conozca, a la de un coro Tú no metes cabras a la más pinche 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 Y si te me enfocas, nos vamos a switch Y si te vean la más pinche Tú no metes cabras a la más pinche Tú no metes cabras a la más pinche Tú no metes cabras a la más pinche